¡Cálmense! ¡Cálmense! Gracias. Ok. Tengo entendido que ustedes ya debieron escuchar sobre otro cierto villano que robó las pirámides. Al parecer es... Una proeza. Muchos lo consideran el crimen del siglo y cosas así. ¡Pero! ¿Estoy molesto? ¡No! ¡En absoluto! Tantito. Pero... Hemos tenido un muy buen año aquí también. ¿Y ustedes? ¡Ya cuentan con mi apoyo! ¡No! ¡No se aceleren! ¡No voy a darles ningún aumento! ¿Qué hemos logrado? Bueno... ¡Nosotros robamos la mega pantalla de... ¡Trancual! ¡Precisa! ¡Eh! ¡Estoy tremendo! ¿Quién está tomando el fútbol en ella, eh? Pero no es todo. ¡Aquí tienen... ¡La Estadua de la Libertad! ¡La Pequeña! ¡Cabía en Las Vegas! ¡Y está de más mencionar la Torre Eiffel! ¡También la de Las Vegas! ¡Bien! No les quería contar sobre esto aún, pero... ¡He estado trabajando en algo maravilloso! ¡Algo que opacará lo de la pirámide en un instante! ¡Eh! Y gracias a los esfuerzos de mi camarada, el Dr. Nepario... ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Entrada! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Hemos localizado un rayo reductor en un laboratorio secreto! ¡Y cuando robemos ese rayo reductor, entonces tendremos la capacidad para realizar el verdadero crimen del siglo! ¡Ahora será toda nuestra! ¡Alto! ¡Calmados! ¡Todavía no les digo de qué se trata! ¡Oye! ¡Dave! ¡Escúchame antes! ¡Pero! ¡Ahora! ¡Nuestro siguiente atraco será... ¡Pausa dramática! ¡La luna! ¡Y cuando la luna sea mía, el mundo va a darme lo que yo quiera para recuperarla! ¡Y entonces seré al fin el más grande villano de todos los tiempos! ¡Ese es el gran plan del que les hablé! ¡Diga! ¡Hola, Gru! ¡Estuve haciendo algunos números! ¡Y en realidad no entiendo cómo lo financiaremos! ¡No se puede hacer! ¡Yo no hago milagros! ¡Oye, tranquilo! ¡Sólo conseguiré otro dinerillo del banco! ¡Ellos me atoran! ¡Es por absoluto y... ¡Gracias!! Vuelo trabajo para tener la 아니라 de... La Φento no entra en elante... ¡Neo萌 bien! ... ... Gracias.